Ya comenzó la guerra política de cara al año dos mil veinticuatro entre Leonel Fernández y Luis Abinadere. ¿Quién dio el primer golpe? En tan solo segundos te lo revelo. Antonio Marte echó para atrás y le da el go a sus choferes para que monten a las personas que aún no se han inmunizado y que por ende tampoco tienen sus susodichas y polémicas tarjetas de inmunización. Vamos a hablar de estos temas de actualidad a continuación en Impolíticamente Correcto. Miren, el gobierno acaba de hacer un reconocimiento público a la fuerza del pueblo y al expresidente Leonel Fernández por su apoyo en la campaña de inmunización para que la gente se proteja contra el patógeno. Y usted dirá, wow, pero las cosas siguen de manera armoniosa entre ambas organizaciones políticas, entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Pero si usted lo ve de esa forma, entonces está olvidando esa característica de, digamos, de hipocresía que tiene la política dominicana. Y en este caso, ambos elementos protagónicos lo son. Hipócritas, ¿no? Porque están escondiendo una guerra de cara al año 2024. Y entre análisis y revelaciones vamos a comenzar a poner las cosas en su lugar. Lo primero es que hay una campaña que está operando en las redes sociales en donde se expone el tema de los viajes que hizo Leonel Fernández en sus dos últimos periodos, 2004, 2012, en donde se dice que el expresidente estuvo unas 70 veces fuera del país, que se gastaron más de mil millones de pesos y que con fondos del Estado se le pagó dieta y viaje a unas mil y pico de personas que estuvieron haciendo la compañía a Leonel Fernández en esos viajes. Ignoro por qué no se incluyó el periodo 1996, año 2000. Ahora bien, usted podría pensar que esa campaña viene de la esquina del equipo del danilato o danilismo. Danilo Medina y su equipo de comunicación política en acción con Roberto Rodríguez Marchena a la cabeza, pero no. No es así. Esa campaña no viene del PLD, viene del PRM y estrictamente del sector de Luis Abinader. Porque usted podría afirmar, bueno, viene del PRM, pero viene del equipo político de Carolina Mejía, viene del equipo político de Roberto Fulcar, viene del equipo político de Lisandro Macarrulla o del equipo de José Ignacio Paliza. Porque por si usted no lo sabe, todos esos grandes nombres del gobierno tienen su propio equipo de comunicación política. No es un gran equipo que trabaja y despacha temas para cada uno, no, 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 no. Cada uno de esos elementos tiene su propio equipo de estrategas de comunicación política. Y no es en el PLD donde se ha montado esa campaña contra Leónel Fernández. Es en el PRM y específicamente en el equipo de Luis Abinader. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el PLD en torno a la figura de Leónel Fernández? Si bien es cierto que hay un grupito que ha tildado de traidor a Carlitos Amarante Barret, sí, así mismo como usted lo acaba de escuchar. Porque la visita que le hizo Carlos Amarante Barret en Funglode a Leónel Fernández, donde fue a entregarle supuestamente el libro de la revolución educativa de autoría de este ex ministro de educación, esa visita cayó muy mal. Para algunos fue una imprudencia por parte de Amarante Barret, pero nosotros dijimos acá que la presencia de Amarante Barret en Funglode era básicamente explorando el terreno para algo que se quiere a corto plazo con la figura de Leónel Fernández en el PLD. Y les revelo más, es desde lo más alto de ese partido en donde se ha bajado la raya que prohíbe tajantemente, digamos que atacar la figura de Leónel Fernández. Quieren llevar la cosa en paz para allanar el camino para algo más adelante. El que no sé lo que salga. Ahora bien, no es el PLD por la razón que acabo de explicar quien está dirigiendo esta campaña contra Leónel. Ya el gobierno, el equipo reeleccionista de Luis Sabinader ha enfocado, ha enfilado sus cañones hacia Leónel Fernández. Entiendo que luego también tendrá que hacerlo contra el candidato que surja del PLD. Porque yo imagino que a pesar de que en ese partido hay mucha gente enlodada y que tiene cola que le pise, yo creo que ese partido no va a ser, digamos, tan estúpido, tan ingenuo como para colocar de candidato presidencial a un elemento que cuando se le salga a buscar cosas, se le encuentre porque tenga bastante cola que pisarle. Creo que el PLD ese error no lo va a cometer. Por lo tanto, a mediano plazo es inevitable que ese equipo tenga que dividir su mirada. Pero aquí está ocurriendo algo que ninguno de los actores está calculando y es que se está fragmentando la cosa a un nivel tal que puede darse margen o más bien resquicio para que en el 2024 surja una figura que dé la sorpresa. Quizás no llegue a ser presidente en esas elecciones, pero sí quedará muy bien afianzado, lo suficiente como para que en el 2028 las cosas cambien. Mientras tanto, no se deje llevar de esas felicitaciones que le hace el gobierno a Leónel Fernández. Porque eso se parece mucho a lo que hizo Danilo Medina en el 2015 con el crinazo. Que mientras andaba este señor por ahí diciendo el tema que el cierto no, no sé, Danilo Medina fue a darle un abrazo a Leónel Fernández en su casa, ¿no? Un abrazo de solidaridad. Al tiempo que su gente por detrás, bueno, ni tan por detrás, ¿no? Apuñaleaba a Leónel Fernández. Lo que está pasando ahora es algo muy similar a eso. Esa es la política dominicana. Vamos a entrar en contacto con lo más bello de nuestro país, tanto si estás dentro o fuera la diáspora dominicana. Y para ello te recomiendo Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. También la gente que quiere de repente salir del país. Tenemos un circuito para Colombia en el mes de septiembre. ¿Qué es lo que hace Viaja Tours? Tú llamas, dice, si quieres pasar unas vacaciones o unos días libres para desestresarte. Y ellos en cuestión de minutos ponen a tu alcance las opciones más idóneas. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Antonio Marte ha reculado, ha echado para atrás. El hombre ha dicho que sí, que finalmente sus choferes podrán montar a las personas que no se hayan inmunizado, a las personas que no tengan la tarjeta con la cual se verifica que ya están protegidas contra el patógeno. Él alega que, digamos, las dosis de inmunización se han agotado y que por lo tanto no se le puede exigir a la gente que pues que le muestre la tarjeta si no hay suficiente para completar la segunda dosis. Ahora bien, esto podría tener o más bien esconder una dificultad que parece ser muchos no han calculado tras la petición muy alegre de que no se le permita a las personas que no muestran en su tarjeta entrar a un local comercial. Y es el impacto que esto tendría en la economía. Ignoramos cuántos meses faltan para que el país se inmunice en su totalidad o al menos en un 70 por ciento que es lo que se exige para determinar que con esto se cortaría una cadena a gran escala de propagación de contagio del patógeno. Señores, imaginemos a cualquier negocio de clase media que se vea obligado a tener que exigirle una tarjeta a una persona, ¿no? Y que si esa persona no muestra esa identificación de que se inmunizó, pues no puede venderle. Estamos hablando de que con esto se estaría promoviendo una especie de mercado negro. Porque no es verdad que en el momento que esos negocios pequeños y medianos comiencen a percibir una baja en sus ganancias, van a seguir acatando esa norma. Hay otros que se darán cuenta al vuelo de que eso va a afectar sus arcas y simplemente no van a acatar eso. Entonces, el efecto no deseado será doble. Un mercado negro, como suele llamársele a las ventas que se hacen de manera paralela a lo socialmente pactado, pero también esto va a traer o podría traer consigo un aumento de precios. Es decir, habrá negocios que van a adoptar la siguiente modalidad. Mira, tú no tienes tu tarjeta, tú no puedes comprar, pero yo lo que vamos a hacer, manito, yo te voy a vender, pero yo me voy a arriesgar a dejarte entrar o a venderte mi producto, pero a ti te cuesta tanto. Es decir, oigan ya por dónde vamos. Muchos van a irrespetar eso y le van a dar para allá, pero hay otros que van a querer capitalizar ese asunto vendiendo bienes y servicios a sobreprecio a personas que no tengan la bendita tarjeta. En pocas palabras, en términos socioeconómicos, las repercusiones, las consecuencias de esa medida van a ser negativas. Me parece a mí que Antonio Marte, en verdad, la razón por la cual reculó y echó para atrás es porque chocó contra esa pared. Es decir, se percató de que transportaría menos gente y eso de manera indudable que repercutiría en las ganancias de Conatra. Pero además, cuando se le preguntó si obligar a la gente a aportar una tarjeta de inmunización no sería algo de, digamos, de corte trujillista, a él como que se le zafó una respuesta imprudente porque dijo, podría parecer trujillista, pero son mis empresas. Es decir, que una vez más un sindicalista nos dice, digamos, ya sea bajo los efectos de la soberbia o de manera, por así decir, de tipo pifia, que eso no es un sindicato, sino que es básicamente una empresa. Pero el hecho de que Conatra eche para atrás y recule es la primera gran demostración del efecto negativo en la economía que tendría exigirle a la gente una tarjeta de inmunización, que por cierto, la tarjeta en sí como tal, como bien dice un ex vicepresidente de uno de esos grandes laboratorios, no te va a proteger del patógeno. Ustedes se imaginan, una, negocios que le van a dar para allá, pero otros negocios, conociendo uno la psicología del dominicano, que le van a vender los productos y los servicios a sobreprecio a la gente que no tenga la tarjeta esa, sobre la base de que supuestamente, como no se le puede vender, la única opción que tiene es el individuo que se arriesga a desacatar esa norma. Yo creo que antes de ir tan a la ligera, tenemos que pensar en esas consecuencias, porque podría ser que nos salga al final del día, como dicen por ahí, más cara la sal que el chivo.